Nicaragüenses Atención a la formación Alineación Cabletica De Costa Rica Dani Carvajal en la puerta al 1 El 2 para Llanacosta, 3, Yamil Ordain Kenneth Gutiérrez, 5, 9, José Guillermo Ortiz El 11 para Johan Venegas Pedro Leal, número 13 14 para Randa, la Sofaifa Francisco Carmo, 15 Gerson Torres, número 16 y el 20 David Guzmán, los 11 estelares Del técnico Oscar Ramírez Y el árbol de John Petty Panameño, será el central Yoni Acosta, capitán de Costa Rica Didris Tellez El de Nicaragua Vamos a la formación Cabletica de Nicaragua Tellez, el arquero, número 12 Eric Tellez, 5, 8 Para Marlon López Norfran Lazo, número 9, 10 Alexis, sobre arriba Jason Coronel con el 14, 15 Lester Harkin, Elvis Figueroa, 16, 17 Bismarck Vélez Oscar López, 20 Y el número 23 para Cyril Errington Los 11 estelares Del técnico Henry Duarte Después de un empate ante El Salvador Será 0 en la victoria ante Belice 3 por 0 Aquí los suplentes de ambos equipos Que son Sencillamente los que Los que quedan fuera del titular Todos van a la banca Pedos que han viajado a Panamá Este Romal Fernández Con grados vacías prácticamente Como se mira el fondo 4 puntos para Costa Rica 4 puntos para Costa Rica El equipo de Nicaragua Se emplea una usina Completamente alternativa Para este juego Frente a Costa Rica Después de los juegos anteriores El desgaste obliga A Nicaragua A poner un equipo En esas condiciones El señor Henry Duarte Hoy Frente a la selección nacional Bueno le di 2 minutos antes Va a empezar 2 minutos de silencio Madre No se quien Bueno empezó Madre Vamos con huevos Vamos con huevos Vamos Costa Rica Vamos con huevos Estoy prendiéndome el puro De una vez Madre Porque no puedo ver Un partido sin fumar marihuana Madre Una vez se los digo Madre Lo hizo el policía Gómez En aquel campeonato mundial De la novena Sí Él lo hacía Y lo hacía muy bien Roger Gómez Uy Calamota Madre Uy Madre No no Si lo prendí bien Madre Micaragua con todo Hacer el gol Madre Un conflicto A Carvajal Madre Ahí sale Venegas Randall Abre A Leal Abre A Leal Abre Kenner Yo estoy fumándome el puro Madre Aquí 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 vealo Aquí Vea que está el bicho Madre Ahí Madre Oscar Ramírez Ahí a la par de Oscar Ramírez Está el puro Madre Es el caramota Madre Igual Le queda para el centro Nicaragua Centra No sale el balón Le queda Nicaragua Igual Quiere pasar Le queda el balón A Nicaragua Y siempre Nicaragua Que le dirige este hombre Henry Duarte El costarricense Henry Duarte El entrenador costarricense De Nicaragua Alexi Soma Arriba Al centro Sobre el arco Sobre el arco Nacional Perdiéndose El esférico En este arribo Nicaragüense Puso a Nicaragua En plena competencia Calcó que no sucedía Con la selección mayor Se vio en el meletoria Frente a la representación De Jamaica Y después En otro tipo de partidos Han sido Así es afuera Jamaica Nicaragua Y recordemos Fueron a punto De enfrentar a Costa Rica Porque si ellos Hubiesen sacado La serie entre Jamaica Ya quedaban Sembrados en el grupo De Costa Rica Aquí Y Panamá Estuvo muy cerca De darse algo inédito Hasta el momento Un partido eliminatorio De Costa Rica Y Nicaragua Finalmente no se dio Porque Jamaica Ganó 2x0 En Managua Atención Y sigue Nicaragua Cainer devuelve A Carvajal Carvajal Que no se decide Carvajal Primero que va a hacer Una cosa Después otra Después termina Haciendo lo primero Que iba a hacer En Managua Ahí va Kenner Abre Recupera Nicaragua Quita el balón No se va a hacer Abre Hay buscando la salida David para Kenner Gutiérrez El relevo de Ranalaz of Ifa Abre Centro A Leal Yo lo reconozco No tengo una animación Si quiera Ahí va Leal David Guzmán Prenda la Sofeifa hacia atrás Pierde peligro Ahora abre ahí a Kenner Ordain Yamiro Cae Benigas Ahí estaba el grito de Eduardo Y ahora pidiendo que la bote Como parte del juego limpio Para luego ver esa repetición De la lesión que termina O el resentimiento que afecta a Johan Benigas ¿Qué le pasó, mae? ¿Qué le pasó, mae? Ponle la repetición a ver qué le pasó al bicho, mae Y un saludo a A la Liga Un golpecillo, nada más Para su juego de mañana Está sintonizando la transmisión aquí en Teletica Mañana Liberia Liga Deportiva a la Cuelice A las 8 de la noche A ver si no es mejor Puede ser que sea mejor Que yo me quede callado Y que no abre en el fondo, mae Pero, mae Yo no me quiero quedar callado, la verdad, mae Aquí está Marlon López El contacto para Alexis Recupera Calvo Hacia atrás Acosta Abre Kenner Calvo Pase largo De profundidad Saqué puerta Para Nicaragua Saqué puerta Para Nicaragua Vemos que Vemos que Vemos que Siempre es de más David Guzmán como volante Mixto Mientras que a Sofeifa Queda como un Récol barón clásico Cinco más que ahora Mire, mire, mire Se va a Nicaragua Se quita Fuera de fuego Porque No fue pase de Costa Rica Yo me recuerdo que ojo que el pase Le hizo el más de Costa Rica, ¿no? A ver Que le pega, ¿no? Jugada peligrosa que no se pita Ahí va Nicaragua A como puede No cometen falta Para el partido en Tokio Porque Nicaragua está con todo al frente Madre, manda huevo Madre Ahí va Costa Adelante, Maynor Vení, vení Vení Cuatro jugadores titulares Esta tarde noche En la selección de Costa Rica Fueron parte del Mundial de Egipto 2009 En aquella gesta histórica Adelante de color Dani Carvajal Kenneth Gutiérrez David Guzmán Y también Pedro Leal Sí Sí El grupo de man Estalarísimo De verdad Ese grupo leal Tuvo algún minuto De ahí Genner y Elviz Calamota, May Sí, muy poco Muy poco Genner Bueno, seguimos Seguimos en el nuestro Fumando Marihuana Marihuana Ahí está Yamiro Yamiro Abre a su feifa Johan Venegas Hacia atrás A Costa Costa Calvo Y Calvo Pase largo Otra vez Saqué puerta Para Nicaragua, May Y para Pedro Leal Que estaba metido En esa punta izquierda Son los dos Están haciendo pases, May Largos Que no están llegando A nada, May Marihuana Y Johan Venegas El guardameta Nicaragüense Dietrich Tellez Mortero titular Hoy hay que recordar Que normalmente Ese puesto Lo ocupa Augusto Lorente Estuvo en Liberia Tiene 32 años Este Pinole Cada vez Le colocan La banda De Capitán Que la pone al medio Aquí la juega Nicaragua Viene el Lazo Rechazo Quener Gutiérrez A Norfran Lazo Y el rebote Parada Nicaragua La salida Con Johnny Acosta Que le dan la oportunidad A Carvajal Y sin hacer este torneo No le dan la oportunidad Nunca, May Más bien El VAR a ponerlo, May No va a ser portero Nunca De la selección Carvajal, May Titular No No creo, May Acosta Abre Abre Guzmán Ve de nuevo Johnny Acosta Nicaragua Espera en el medio La tiene Francisco Calvo Intentado Calvo era Para Torres Recupera Paredes de Nicaragua Pasa la bola Ahí intercepta Acosta Calvo atrás Carvajal Intento salir, May Nicaragua Está jugando Un buen partido Hasta el momento Los primeros 10 minutos Haciendo el pase largo No está sirviendo Esos pases Le están sirviendo Esos pelotazos En ese servicio Lejano Ahí lo tienen Henry Duarte No se va a cobrar El saque de manos Monje Para Nicaragua El encargado Cyril Errington Errington Saque manos Nicaragua Nicaragua la regala Costa Rica Volverá el eférico Para la sele Francisco Calvo Ahora Apoyándose a Costa Con Kenner Gutiérrez E insistimos Con Francisco Calvo Medio territorio Calvo Ven nuevo Kenner A segunda hora Panamá, Honduras Todos los juegos esperados De esta Copa Uncaf Pasa el arco Que si sale ahora Ortiz La de Coco Leal Buscayar son Torres El rechazo Ay, no Qué malo Es el chiquitillo Más bueno Más Llegado Francisco Calvo Ahí falta Lo que señalaba John Petty En esos 11 minutos Con el marcador Coca-Cola Costa Rica Nicaragua Cero por cero Ahí va Ahí va el 10 de Nicaragua Se supone que es el mejor Tarenas Pérez Herediano La oficina Sacapa En Guatemala San Carlos Con el Pereira En Guatemala Primaria Universidad Carmelita Santos Y ahora Nicaragua Desde 1987 También ha sido funcionario De la feira Va a abrir Va a ver Venegas Pensiona Recupera Costa Rica Ahí va Para el gol Para el gol Uy madre Vio como le quedó la bola Que raro Va Vamos a cobrar Ya Costa Abre Guzmán Suyo Calvo Calvo Es Si cuento que es Guzmán Venegas Abre a Yamiro Abre Yamiro Yamiro Otra Bonilla Me parece al revés Pero es para Nicaragua El balón Saque banda Va a cobrar Nicaragua Bueno Recupera muy fácil Atrás Portero Ahí que le queda Nicaragua Con posibilidad Remata Y la voló La voló La voló La voló La voló La voló Madre La volaste Madre Bien volada Madre La voló Madre La voló La voló Bicho Madre Demonio La volaste Madre Viniste hasta ahí Para volarla Madre No Madre La voló Bien volada Madre Madre Miren ese chamaco Que hace ahí Madre Yo vi un chamaco Madre Así Pero Se nos vieron Como un chamaco Ahí Grandote Yo vi que está haciendo La familia El entrenador Ahí en la banca Madre 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 Acosta Madre 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 Yameir Yameir La estrella En un rival Y aprovecha Nicaragua Que está Nicaragua Nicaragua La salida Están haciendo buenos pasos Nicaragua Ahí va al frente Nicaragua Se le sumó más Allá por la esquina Que va a centrar Centra Va Recupera Costa Rica Ahora el salida Johan Venegas Va Ahí va Johan Se viene Randal mira para que fuera más en Calderón a ver ahí Kenner Calvo a Costa Kenner pero ahora sí, pase largo que no funcionan esos pases recupera a Venegas desde atrás se acomoda mejor para Randall Randall trata de abrir para el otro lado hace el pase ahí le comete en falta, tiro libre que es peligroso ahí mira a Guzmán se estaba jugando lo derribaron a Guzmán, no lo dejaron girar y se viene tiro libre por la CL llega a Costa Rica en posición de tiro después de esa falta sobre volante David Guzmán, Randall a Sofeifa indiscutiblemente candidato para pegarle a la portería de Telles ahí el 14 toma posición de la pelota en esta ocasión que se le hace gustar bueno ahí sería cantar o no la canción del tiro libre, ¿cuál es? hay madre, tengo que inventarme una canción del tiro libre ahí va la del tiro libre cele, mi buen amigo madre, la canción del tiro libre bueno, puede ser la de palo, palo, palo porque pega en el palo madre, tiene que ser una déjeme empezar una para el próximo tiro libre parecido madre va Randall, puede ser gol puede llegar el primero en 16 minutos de juego se mata tiro a la esquina ese para explicarlo, el partido anterior estaba ahí como se ha dado entonces no estaba así como motivado ni nada, ni ganas ni nada y además estaba alejado del micrófono o sea, estaba muy achatado pero ya arregle un poco el problema de audio nada más es acercarme un poco más a la cámara se entra se mata ahí se va a ir mejorando las memoraciones conforme pasa el tiempo realmente los únicos partidos que importan esto es como una preparación para PTFC los partidos de eliminatoria entonces para mantenerse activo para cuando llegue ese partido que está con consumo de alcohol y todo ya se trata de eliminatorias y probablemente este partido va a estar al aire y después de un tiempo se va a ahogar porque se supone que apenas termine las próximas eliminatorias y el mundial estos partidos se borran del archivo quedan empivados para que quede todo bien de la hexagonal y eliminatorias como debe de ser igual con los partidos de esa pista apenas termine la temporada se borran los de la vieja temporada pero siempre van a estar los de la temporada actual entonces eso para explicarles acerca del canal bueno ahí va en salida falta me cansé del tiro libre él va a ganar a su ceifa atrás a Costa venir Costa calmo como ha durado este puro 0 a 0 entre las L y Nicaragua peligro se viene a su oigo a Nicaragua mírelo para gol se la quitaron que varas de que se la quitaron así ahí va Ortiz bien hecho bien 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 así se hace tengo que llegar de atrás ahí va Costa Costa Luhmán Yamir Yamir Acosta Calvo ahí otro pase ahí Leal Centro Ortiz se la quitan de cabeza madre Calvo que se lo vea con el mismo madre hace un pase mal Nicaragua recupera ronda la Sofeifa atrás abre a Kenner abre a Henry Duarte muy pegado a Lavander el técnico de Nicaragua se le quiere recordar que Juan Barrero es el jugador que la liga quiere contratar él está en el banquillo luego no puede ser Mayno este es el futbolista que pasó por la liga no resiste a la liga Acosta 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 en los cánticos oe oe ticos oe 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 ticos ticos ahí va de pecho para tiro esquina vamos los ticos que el gol yo quiero celebrar el avalancha nos vamos todos a matar lo canto lo canto lo quiero cantar centra uy bueno se le encuentra pero remata lejos lejos rando la supe y fue el caso del jugador nicaragüense Juan Pablo Barrero ayer conversábamos con él previo a la práctica de la selección nicaragüense nos dice que tiene muy avanzadas las conversaciones con la dirigente que usted haya clasificado a la Copa de Oro por saber que haya clasificado a la Copa de Oro donde México y Estados Unidos ya están clasificados sin jugar un solo partido ahí va Nicaragua que madre que con Dani Carvajal en la portería si me lo creo que Nicaragua sea su gol ahí va pa ahí el taco David Guzmán David Guzmán que que fue esa picha yo no oí ni mierda ahí ahí se resbala se resbala se resbala ahí la magia negra se resbala no no sirvió la buena alegría va a Nicaragua que quiere hacer un gol balón para Nicaragua que de una pelota aquí Bismarck Belis este número 17 lateral de la izquierda bastante amplia esta esta mancha y ahí va José Guillermo José Guillermo José Guillermo Ortiz el rechazo al saque de manos hay algunos gritos desde el banquillo aquí está el reclamo de Henry Duarte le están reclamando un codazo contra Marlon López esa es la acción de David Guzmán ahí está ese es el reclamo contra David Guzmán queda tendido Marlon López Marlon que juega para el Real Esteli es uno de los equipos que más aporta a esta selección en Nicaragua en segundo de 24 ahí está ya el número 8 Marlon López le pudo costar cara a David Guzmán si lo hubiera observado John Petty ahora Kenner Asofeifa Kenner Asofeifa Kenner Patagon Jendrik Tellez Saca presiónase yo creo que Nicaragua lo que hay que hacer es presionarlos ahí presionarlos cuando tienen el balón recuperamos Bacosta Bacosta ahí Asofeifa Asofeifa va Nicaragua ahí hay que presionar ahí lo presionan B le salió bien a Nicaragua y va marcándolo con falta lo que señala Pity se va a cobrar el tiro libre para los nicaragüenses ahí Guzmán Guzmán ¿qué estás haciendo Guzmán? Más atrás se ve en el tiro libre Marlon López va a cobrar para Nicaragua preparado Marlon la estrella a la espalda de David Guzmán y recoge Gerson Torres adelante al balón pierde el Marlon no estaba ni siquiera guardando los 9 metros 15 el sur está buscando el ataque afuera de juego posición prohibida del atacante Pino Lero allá atrás en el banquillo lo veíamos a Justo Lorente el arquero titular que estuvo en la campaña anterior con Liberia en el fútbol nacional el portero ahí perdiendo tiempo capitán hoy de esta selección Nicaragüense ¿viste cómo cambia ahora en frente a El Salvador la presión el orden la reducción de espacio fue para Costa Rica un limitante contra Benicio lo comentábamos aquí en Telefica el domingo había más espacio y el equipo se veía más suelto ahora vuelve a estar trabado otra vez ante la disciplina táctica en rigor de juego del cuadro Nicaragüense va Costa Rica se atrás ya me estaba volviendo costa se viene ya miro Yamiro Torres le ha costado le ha costado el cuerpo a cuerpo a Gerson él va a sentarlo se quiera rápido con el lateral ese que escucha es Jerry Duarte en el saque lateral Patito Nicaragua gana Costa Rica que pasa que pasa que pasa que pasa que pasa la juega Francisco Calvo un gol un gol cambia el partido para bien 0-0 se presta para que sea un partido malo hagan un gol y que le están dando libertad para moverse en el terreno de juego ya parece como un delantero más prácticamente el volante de Costa Rica Madre, se van a tomar Todo el tiempo del mundo Madre Ahí cobra Patagón Madre, que es ese patagón de mierda Que hace Y eso es otro rechazo de mierda Y le queda a Nicaragua Nicaragua va para el frente Madre Alexis Soma Rivas Que la pasa mal Termina votando el esférico El número 10 de Nicaragua Alexis Soma Rivas Alexis Soma Rivas Madre, Carvajal Madre 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 Nadie ha tenido exigencia Madre Nadie Madre Nadie ha tenido exigencia Madre 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 ¡Qué diablos! Autocon, tiro de esquina ¡Vamos los chicos! ¡Que el gol yo quiero celebrar! ¡En la avalancha! ¡Nos vamos todos a matar! ¿Lo canto o no lo canto, madre? Yo no lo creo, pero quiero cantarlo Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos Centro Uy, madre Así lo canto, madre Madre, se ven débiles, madre En esos centros, caragua, madre Está difícil que no hagan un gol, madre Pero, madre, ya han pasado media hora, madre Ahí va Venegas Dice que no hay falta Ahí va, interagua, sigue Venegas Peleándola entre dos A Sofeifa Colabora, Venegas Va a Venegas Se la quitan Va para Costa Rica Va a Kenner A Costa A Costa A Calvo Se lo quita fácil Anda a Sofeifa Con el portero Con el portero Madre, madre Es hora de un gol, madre Esa jugada tiene que ser gol, madre Abre Venegas Ay, madre No hay No hay Aguevas, madre No pasa nada, madre No pasa nada, madre Casi nos hacen un gol No pasa nada, madre Bueno, ahí Calvo Abre Costa Necesitamos un gol ya May Para que no sea un partido Tan pura mierda May Madre que picha Madre no ve Madre esas jugadas pierden tiempo Madre Carbada Nicaragua abre Está complicado Está complicando Un equipo un poco limitado Madre Guzmán Madre para atrás Madre como detesto eso Madre Contra Nicaragua Madre que se estén jugando hacia atrás Madre Randal Madre para atrás Madre Francisco Calvo Empezamos a sumar hombres En territorio contrario Gerson Torres Gerson Venegas Para atrás otra vez Madre Randal Tivo Kenner Ordin Yamiro Yamiro Guzmán Para Costa Rica Va Cobra rápido Yamiro Asofeifa Recupera bien Nicaragua Salida Ahora ahí va Peligro Se la regala No saben No saben centrar Madre Kenner Calvo 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 Pase largo A ver si funciona Otro pase largo Que no funciona Todas ahí Todo para que terminara En un saque de banda De Nicaragua Madre También por la Copa del Rey Sin caerlo Navas Está lesionado Hombre En la selección De Nicaragua Lo tienen El vaquillo Nacional Somo arriba Alexis Somo arriba Es el que está Tendido en el césped El 10 de Nicaragua De los más jóvenes Del equipo Gord de 23 años De Real Esteli El afectado Bueno Hay alguna Algún Panorama Del cuerpo técnico Porque Partido Ya en 36 minutos Controlado Por Nicaragua Ahí está Oscar Hablando con Ordain Si Bernardo Llamó Inmediatamente A Johan Venegas A Yamir Ordain También se suma Kenner Gutiérrez Y Randalas Ofeifa Las indicaciones Que le está Dando precisamente El técnico De la selección De Costa Rica Oscar Ramírez El árbitro Tomando agua Para disparar La vara Madre Está pidiendo El técnico De la tricolor A los muchachos En 6 juegos Este gol Lo hizo David Taylor Con el grupo Nacional La primera oportunidad Fue el que Marcó el descuento En un triunfo De Costa Rica 5 por 1 En el Mateo Flores Ante Nicaragua En el partido Que por cierto Como apuntábamos El viernes Madre Que puro Madre Largo Madre Ojo Madre Ahí Ahí se ve Ahí Mire Yo esto Cola Si nos fijamos Madre Los últimos partidos De este canal Han sido pésimos Madre Esperemos que pase Algo bueno En este Madre Ok Ahí vamos Adelante Va Calvo Ok Ya Hay que ir Hacer gol Para Taquito Hay que ir Con todo Madre Hay que ir Con todo Va que venir Siempre Lo mismo Madre Cero a cero Costa Rica Y Nicaragua A Costa Ay como es posible Que no puedan pasar Madre Pelotazo La para de pecho Madre El rechazo Nicaragüense Y la falta De David Dumas Contra Jason Coronel Ante la dificultad De llevar la pelota El juego combinado Costa Rica Opta por Un juego más Directo Recoger la segunda bola Ahí cuando nos hablaba Maynor Con Venegas Me parece claramente Eso que se quede Detrás del 9 De José Guillermo Ortiz Para procurar Tener algún chance Ahí frente al área Nicaragüense Se ahogó con la misma bola Casi se la come La bola Casi No vio Madre Lejos de un buen partido De buen fútbol Hasta el momento Yo lesionaba Porque casi se come La bola Madre En el contacto De Marlon López Para su arquero Tellez Y aquí está Eric Tellez Hay que ponerse A contar chistes O algo Madre Como está Esta vara Partidos De malos Madre Madre Y no es vara Madre Ustedes pueden ver El canal Los últimos partidos Y pueden ver Que la vara Ha estado malísima Madre O tienes que El fútbol Internacional O algo así Madre Bueno Eso es fútbol Internacional Madre 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 Habrá un torneo FIFA Con menos gente Que este Madre No lo creo Pero si Leóncao se hiciera En Estados Unidos Sería otra cosa Sería una buena idea Que Leóncao se hiciera En Estados Unidos De nuevo Somarribas Errington Liga más fuerte David Luzman Camino Los 41 minutos De este Primer tiempo Viene a cobrar Ciril Errington El saque de manos Para el cuadro Nicaragüense Más Saqueando Nicaragua Aquí está Gerson Torres 41 minutos Llama David Luzman David Luzman El contacto Para Kenner Gutiérrez Con el esférico Marcador Coca-Cola En el Rommel Fernández Costa Rica 0 Nicaragua 0 Gerson 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 Torres lo estaba llamando Gerson sangrando por la nariz Gerson sangrando por la nariz Está sangrando por la nariz Gerson para que lo sepan y lo apunten Que Gerson está sangrando por la nariz Gerson sangrando por la nariz Para que lo sepan Venegas el mejor Venegas el mejor Urbana ahí De gol, de gol Está bueno estar tirando a Marcos Si lo hiciera más seguido Una de esas Aunque sea de casualidad Que sea gol Estaría excelente Que sigan rematando Ya no vio como se hizo lanzado Como un orangután Ese portero no es bueno El saque de puerta El saque de puerta El saque de puerta Dietrich Telles Ay madre Perdió peligro Ay madre Era para gol esa madre Madre La gente silba Madre Y la regala Madre Bueno va a terminar ya casi El primer tiempo Y Nicaragua con el balón Vuelve López Vuelve López Buscar Abismar Pérez Y este atrás A un suerquero Teñez Nuestra Nuestra Ahí vamos Gol Gol Madre Que Que quitó Que 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 Se lesionó Madre Está Terminando El primer tiempo Madre Se lesiona Madre Madre No saben Que momento Perder tiempo Madre Madre No saben Madre 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 Que Le tiraron algo Que De la heranía Madre 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 Kimbell Ward de San Quintaner problemas en el cuello después de la última acción del arquero pinolero que se ha visto como se lo pude ya terminando que mal tiempo ya se cumplió el primer minuto no, ahora es capaz que no, ya ni siquiera que reponer en este primer tiempo no, no, no no, no pide, pide, pide pide, pide